Y unas, Francisca Iribarne y Johanna Ollaneer que se prepararon así. Te falta más water. Yo soy fría, no expreso nada, weón. Y entonces yo me voy en la próxima gala. ¿Ya? Fue un placer. Muchas gracias por todo. Si les caí bien, si les caí mal, bien también. Me importa un poquito. Tocaba las canciones más difíciles. Estoy segura que ninguno de ellos pudo haber cantado By Myself, Ponte Tú. O ninguno de ellos podría haber cantado Stronger. Pero aún así, mis notas son inferiores a las de ellos. Entonces estoy hasta acá. Yo creo que tengo el talento y las capacidades para ganar, pero no voy a ganar. Por el favoritismo de los jueces con otros participantes. Nadie canta esas canciones como tú. Nadie. Es más, creo que hasta igual ni en Chile hay nadie que cante esas canciones. Y lo sabes, quizás por eso viniste un poco elevada la primera vez. El primer ensayo con Marcos fue el ensayo que me marcó en este programa. Ya, sí. Te desafina en este, en esta parte. Si yo lo tengo sube, claro. A ver, ¿quién es el coach? ¿Tú o yo? Ya. A mí en un momento dado me ha parecido que te faltaba un poquito de humildad en alguna cosa. Precisamente porque cantas muy bonito, ¿sabes? De partida nos distanciamos con Marcos. Sentí que nos iba a traer problemas. Me retaste a mí, ¿te acuerdas o no? Un día que saliste enfadada. ¡Que no me defiende, mi coach! Mi tema es con mi coach. Creo que, sí, siento que no me apoya. No sé, no sé, porque no dijo nada, habló de la Ariana. Oh, yo, ¿cachai? Pero creo que conmigo tiene un tema que vamos a tener que resolver en algún minuto. A ti te voy a decir, ya te imaginas que te voy a decir, ¿no? Parece que nos pasamos un poco a veces en los comentarios. Hay que ponerse en su sitio cada uno. Que si Marcos no me quiere, no sé qué, cualquier cosa, güey, va. Ya, quítatelo realmente, ya, desde ahora, para siempre. Me molestaba el hecho también de que fuera muy directo. Hizo estilo todo de Ibiza y no sé qué. Eso, te estás enterando de cosas. Sí que hemos encontrado también a nivel técnico mucha base, mucho apoyo para que hagas las canciones con mucha más fuerza. Sí, eso lo ha aprendido muy tarde. Y eso yo creo que te va a servir mucho. Sí, de todas maneras. A ganar. Lo voy a hacer súper bien, lo voy a hacer quizás mega bien, pero para los jueces no va a bastar. Entonces, no sé si saco algo haciéndolo mega bien, desgarrándome la garganta para que ellos opinen que no les gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!